un saludo para los pregoneros pues amigos muy seguramente escucharon acerca de la consul que le habrían filtrado un audio donde estaba regañando una persona, inclusive lo hicieron ver de lo peor gente que está en contra de la 4T obviamente lo usó en redes sociales para lanzarse en contra del presidente pero ya salió a responder esta señora, vamonos al contexto se volvió tendencia en redes sociales la palabra Estambul, de donde ella es consul y aquí hay una publicación, un ejemplo de como atacaron al presidente pues por las acciones de otra persona como no tienen como atacar y culpar al presidente de la república porque es un personaje honesto íntegro y pues realmente no buscan cómo bajar su popularidad salieron tweets como estos filtran audio de Isabel Arvide maltratando equipo de consulado en Estambul me encargo que no te den trabajo según había dicho ella como siempre dice aquí todo lo que tiene que ver con la 4T es de primer nivel ponen eso hay una nota periodística filtran audio de Isabel Arvide maltratando equipo de consulado en Estambul y aquí menciona así rápido Isabel Arvide Limón consul de México en Estambul acusada de presunto acoso laboral a su equipo esto después de que se filtraran unos audios en el que se aprecia discusiones entre Arvide y trabajadores del consulado es el trabajo periodístico de Pablo Castorena obtenido por fuentes de Político MX y se aprecian comentarios de la funcionaria como van a hacer lo que yo diga me encargo de que no te vuelvan a dar trabajo o dice aquí o también no me vuelvan a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación entonces sin gran a grandes rasgos sin más preámbulos vamos a escuchar el audio y luego seguimos leyendo algunos comentarios que te bajes ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga si pero en mi contrato mi trabajo no es trabajar ¿qué dice tu contrato? tráelo ¿qué dice tu contrato? asistenta administrativa pues ahora el asistente administrativo está en la puerta si por favor que lo ponga escrito que cambia mi lugar menos más problemas vas a tener menos te voy a pagar más problemas vas a tener en la vida ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las 5 de la tarde entonces compras un reloj checador quien llegue a las 9.15 de la mañana se le despuenta a la mañana ¿de acuerdo? eso dice el contrato no me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de darse no se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haz el favor de venir vestido decentemente no vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera aquí se viste uno decente ¿queda claro? mi baño no lo utiliza por favor porque en el momento en que esté tu dinero te largas y me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres adiós con permiso vayas bueno creo que lo más cuestionable es donde dice creo que sería lo más fuerte ¿no? porque pues realmente podemos ver pues un regaño ¿no? digo hay jefes hay de jefes a jefes ¿no? hay quienes son realmente muy pasivos otros más radicales pero lo que se podría cuestionar y ojo hay que escuchar bien el contexto porque muchos se quedaron con lo que me encargo de que no te vuelvan a dar trabajo como que si fuera una amenaza contra esa persona pero hay que prestar atención a lo que hice después porque pues obviamente cuando tú vas a un trabajo te piden referencias de quien te piden lo más lógico es que sea de tu jefe inmediato superior y ella dice me encargo que en otro lugar no te vuelvan a trabajo porque pues prácticamente dice que va a dar malas referencias va a decir la clase de persona que es o sea escuchen con atención esa parte que muchos sacan de contexto porque en el momento en que es tu dinero te lo hagas y me encargo que no te vuelvan a dar trabajo porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir que clase de gente con permiso ahí está más claro ni el agua yo creo que esa era la tipo de amenaza que podría ser y pues estará diciendo que voy a dar malas referencias de ella Político MX se encargó de hacer este pues este hilo de Twitter una serie de comentarios y dice aquí obviamente gente empezó a atacar escuchar este audio de Isabel Arvide cónsul de México en Estambul me genera una profunda repulsión no hay excusa que valga realmente esta es gente que creo que pues híjole le falta más preparación o más tiempo de vida no más tiempo de vida más vivir más cosas en la vida en fin dice aquí esta es la basura de cónsul de la 4T Isabel Arvide se siente en derecho de acosar al personal diplomático en Estambul Turquía como siempre son audios manipulados que no pasan todo el contexto de la información yo siempre he dicho cuando te pasan un audio cortadito de segundos pues hay que ver todo el contexto dice acá hasta el caricaturista del Reforma salió a escribir estos son nuestros diplomáticos de nuevo cuño estamos aviados dice aquí dice Zurita Carpio dice ¿y dónde está el contexto Político MX? o sea ¿dónde está toda la información? aquí solo están dando una parte y no parece ser un regaño porque sí o sea hay que saber qué estaba haciendo esa persona dice aquí Bernardo que tiene mucha razón los seguidores de Político MX están bien torcidos 59 retuits al empujón del porro de Silvano Orioles y 501 retuits a los gritos de Arvide les parece más grave un grito a un empleado que un empujón de un gobernador a un ciudadano y obviamente aquí ponen las imágenes de Silvano Orioles que apenas lleva 59 retuits contra casi 2000 retuits aquí en 2168 de este audio ¿no? por eso digo pues casi no le dio ni importancia a lo de Silvano Orioles díganme ¿lo escucharon en los medios? algunos muy pocos y muy superficial yo dediqué un video completo de ello en el canal Benditas Redes Sociales te invito a ver el video y no fue uno fueron dos y aquí sale filtran audio de Isabel Arvide maltratando equipo de consulado y dice estoy seguro que fue un mal momento que tuvo Isabel que puede recapacitar y ofrecer una disculpa aquí está Isabel Arvide Limón su cuenta de Twitter que por cierto yo no sabía ya que fue viuda de José López Portillo te lo dejo al final de sus datos espérame permítame perdón discúlpeme dice aquí el material está editado existen 23 quejas formales mías sobre estos empleados y sus majaderías contra mí consta como existen testigos son jovencitos molestos porque no trabajan y a mi llegada hubo otra dinámica los tres empleados querían ganar más dinero hay tres baños en el consulado dice porque se escucha que el baño de ella pues nadie lo toca vamos a ser honestos quizá dices que mala onda pero hay jefes que son así dicen o sea el baño que está a lo mejor en la jefatura en la oficina de jefatura ese es mío nadie lo toca no sé ya son reglas que luego se podría decir que luego las costumbres en el trabajo se vuelven obligaciones eso podría ser cuestionable pero digo no es para tanto son cosas que hasta pasan en cualquier trabajo me ha tocado hasta vivirlas no sé si ustedes a lo mejor no sé pero por eso dije en un principio pues hay gente que le toca jefes buena onda otros mala onda otros estrictos otros menos otros pasivos otros radicales en fin sigue aquí contestando Isabel aquí estoy para aclarar todas las veces que me agredieron gritaron y se negaron incluso a contestar el teléfono informé 23 veces por escrito de esto lo que yo digo era sencillamente trabajar la jovencita se negaba y me gritaba como informé oficialmente que no podía correrla porque la legislación turca prohíbe despidos en estos tiempos de pandemia y que yo no era nadie para ordenarle di testimonio de esto 23 veces ahí está miren exacto ellos iban vestidos en fachas dicen entraban a mi baño y lo ensuciaban llegaban tarde no me respondían no querían trabajar yo llego temprano trabajo hasta tarde se encerraban horas en la cocina hay 23 escritos oficiales al respecto no se puede despedir a ninguno por pandemia dice aquí sigue respondiendo comentarios no se puede despedir a nadie ningún empleado local yo impuse una dinámica de mucho trabajo dice aquí la generación de cristal aparece jóvenes flojos que nos heredaron en sedes del servicio exterior mexicano los corruptos del PRIAM reprender y poner disciplina ahora la usan para hacer grilla política deberían ser más responsables de su trabajo te mando mi apoyo hasta estambul y dice aquí abrazo agradecido no y pues bueno ella es Isabel Arvide pues conoce al presidente y a otros expresidentes por ejemplo aquí me topé con esta publicación vamos a darle un acercamiento aquí podemos ver a Isabel Arvide con Salinas de Gortari aquí podemos ver a Isabel Arvide creo que es López Portillo si no me equivoco aquí con Felipe Calderón aquí con Colosio aquí como lo veo es Colosio si no me equivoco y bueno actualmente no que iba a las mañaneras como pues es periodista al parecer sí es periodista iba a las conferencias de prensa y aquí al final dice habrá que recordar que Arvide estuvo demandada por Sasha Montenegro es actriz y viuda del expresidente José López Portillo por el delito de difamación bueno a lo mejor estoy confundido acá y este se refieren a Sasha Montenegro que es la actriz y viuda del expresidente entonces Isabel Arvide es periodista tan fácil que es vamos a ver Isabel Arvide ahí está Isabel Arvide periodista escritora mexicana desde 1976 inició su carrera en la redacción general de Excelsior donde permaneció mediados de 1977 para ingresar al Sol de México bueno pues entonces estaba confundida confundido perdón dice aquí en 1997 publicó el artículo a mí también me da pena donde llama Sasha Montenegro actriz y esposa del expresidente José López Portillo encueratriz venida a menos por lo cual fue demandada por la actriz ahí está bueno pues por el contexto en que lo leí lo leí mal reculo y rectifico Arvide pues es periodista estuvo de cónsul está de cónsul en Estambul y Sasha Montenegro es la ex es la viuda perdón de López Portillo y es que como aquí lo ve con las fotografías aquí a esta persona con los expresidentes y con ex candidato pues dije no pues pues sí no o sea sí es la viuda de López Portillo un error ahí pero bueno somos humanos ¿no? esto no es Televisa y TV Azteca señores aquí no se viene a engañar podemos cometer errores pero pues ahí está la rectificación pues amigos esta es la información que te traigo por el momento dale me gusta comparte en tus redes sociales nos vemos en un próximo video y recuerda que la noticia está ahí depende de todos nosotros el pregonarla bye bye nos vemos hasta la próxima